¡Suscríbete al canal! 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 era en aquella época pude escuchar 8 bueno y todavía da guerra pero también este juego lo que pide es bastante procesal lo que me queda corto ya es de ra necesito meterle más 8 no? no sé si tengo 8 tengo que meterle 16 o tengo 6 o 4 yo tengo 8 así que tampoco yo creo que tendré 8 el barril el barril me ha hecho mucho yo me monté el PC hace poco claro hace poco no? hace 3 meses él me tiene tela antes de que saliera la play 4 yo compré la play 4 yo ya estaba harto de cambiar de consola y digo vamos a vc que me sale el juego más barato vale le salían más baratos en consola porque me los vendía bueno es que todos los juegos valen 60 cuando salen este si lo vas pillando por paginas de esos se puede ahorrar en mediamar con el cambiazo me salían a 50 luego me los usaban los vendía y por 35 los vendía osea 15 como ya pero yo es que algunos me los quedaba por ejemplo los assassin me los quedo yo no, yo no me quedo nunca ahora no me quedo hasta que 5 mierda me han dado p*** se me ha venido un giri para acá se me ha venido un giri para acá bueno giri computadora tío estoy acostumbrado a ese giri mira te cuido que tenemos dos ahí eehh hombre ha muerto uno vale joder osito están pegando unos frames yo creo que es culpa tuya eh no estas hablando tu tío se nos están bajando vente vente para atrás es por mi culpa osito cojones me cago si estoy cubierto como me ha dado no me digas que ha caido tambien el giri joder tío el giri tambien ha caido osito solo quedas tu tío estoy de cojones tío estoy cubierto en el pila y muero tío el giri se va a comer y deja las cosas importantes yo estoy bajando la escalera al lado del giri al otro giri la computadora como le lanzo ya mas pero pueden reaparecer no? o están ya sin... no ya reaparezco ya no te da tiempo para animarme lo que el cloud deberia haber aparecido ya hace rato que ha sido el primero a morir no? creo que no creo que fue el tercero osea el ultimo morir osea tambien vaya casualidad a los 3 a la vez joder yo tambien esto me me empalme ahí y mire tipo pero me cago la hostia tío estaba cubierto en un pila como coño me ha dado pues va por aqui tiene que ser por allí por coño a menos se han encontrado a 3 yiii me tiro que me dan de refilón y muero tío que asco tío tengo una gana de ya nivel tanto hombre ha soltao un chaleco o algo todos ahi a disparar la boca de hierro una soco que ya tengo una foto de invierno simple me cago en su puta madre una soco tan soltao joder pues si que tiene suerte va pero azul la mia es morada asi que no me vale para nada bueno yo voy a ver que me ha sortado por aqui que sea bueno un dildo tampoco tiene mucho daño ah no mira un sufu si con 1600 de daño pero claro un sufu si tío eso no llega ni al cuarto de la esquina va otra vez 22 frames por segundo me cago en la opus quieren calcinar la infeccion junto con cualquiera que intenten detenerlos si pero no me ha dado problema hasta ahora llevamos ya un rato el que? si a ruben tu le metes una chasa en la boca no me dieron eh? no me dieron joder perro tío bueno gente si me ve que voy dando tumbo que me estoy hablando por vos a la misma vez que juego pues hay que aqui estan y yo los aparenta que no sabe de jugar dile que estas eh 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 zona contaminada filtro 1 donde donde? abajo? me quiero meter en la zona de filtro pa cual lo que sea no hay nada pa ti va oye que pase contigo un like por el perro bájala a la calle bájala a la calle ahora tiene ganas de un whisky mira ah mira aqui esta el fito ojito baja el perron no porque estoy comiendo yo aqui y el fito me quiere comer a ellos bueno mira hay una mochila una mochila mierda pero una mochila para vender quien haya encendido la luz que ha comido ya? ¡Coño! ¿Cómo lloras? Pero mira, ves, no hay nada, no hay nada ¿O qué? No sé, yo he ido a la zona contaminada de arriba Y se cogió algo ¡Que no, hombre! ¡Que es porque estoy conmigo de aquí, coño! ¡Pues vayas tú! ¡Cara! Faltaba ahora nada Te veo cabreado, viejosito El perro de los cojones aquí quitando los huevos a mí Desde que no ha hecho la misión, ¿eh? Mira, esto es pesadita, tío Pero me está calado el cuarto ¡Que ya comiste, tío! ¡Que ya comiste! ¡Que me quieres! ¡Hostia! ¡Que ya comiste, fleche! ¡El perro, tío! ¡El perro una caña! ¡Hijo perra! ¡Ja ja ja! ¡Se cansará de ir al! ¡Que nos vamos a catar nosotros! ¡Aaah! Yo voy a ir por arriba, el clobo tira por arriba Muteo, porque si no Perdónete muteo, en todo, si yo ahora mismo no me puedo salir hasta este Necesitaba dos cargadores para matar a este tío, bueno, por lo menos soltá algo Mochida reforzada, su puta madre Mierda, voy a necesitar más de lo que tengo para esto, si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda Podemos hacer lo que sea que necesite Bien, porque necesito que cambieis las cazas de unos relés Aveso, está entrando en una zona contaminada Joder, que coño, me pego unos lagazos cuando entramos a 29 frames Eh, escudo para la derecha, escudo para la derecha Escudo para la derecha Osito, que me dejas solo aquí con un escudo Hostia, tío Que putada, tío Hostia, no Queda más otro, tío Joder Queda más otro Espérate, que el guiri está muerto allí atrás Ah, bueno, ya ha salido Hostia, me paran de edad, me doy estos caldones RAAA Mete un huevo, osito Dale triángulo Se nos acerca uno para la derecha Mierda, que salen más Puta mierda, tío No aguanto nada Con estos cabrones aquí Mierda He muerto al lado de la batería Ay, que no puedo salir Pasada, tío, de muerte Como te superan el número, no veas Pero si es que te dan de momento, tío Parece que es por donde va a asomarte Que cabrón Esos disparos eran tuyos, ¿verdad? Eso pensaba Es posible que alguien te ha... Mira, una RPK de Mercado Negro Cágate Venga, venga Enemigos dirigiéndose a tu posición Esperemos por aquí Unición Perfecto Vamos al lío, Giri Vale, se cayó Madre mía Madre mía Ah, tío Venga, me ha pegado un lagazo Y he muerto, ¿sabes? ¿Tiene terrorismo o qué? Ah, vale, sí Sí, sí, sí El Giri no sé cómo lo ha subido ya Yo creo que estaba el 16 Por ahí, ¿no? Cuando empezó a subir Y ha subido el pirón Se me ha tirado un regalito allí Esos cabrones Oh, ha soltado uno a cosa azul Ese tío Vale, perfecto Queda uno Ahí viene Venga ya, tío De un puto tiro Pero si esta misión Estás más tiempo En el suelo Que disparando No, no Al revés Disparo pero muero Pero es que flipada, tío Esta misión es recomendable En nivel 5 La otra era 7 Y aguantaba más los tiros Que en esta Mira, a ver Por ejemplo Ahora cómo me han dado, tío Acabo ha mandado Si no había nadie Mira, hasta el Giri acá yo también No me han dado ni cuenta Vete para adelante, osito Yo los reónimo Vete para adelante, coño Que tú no puedes disparar Yo no Mira, ya me han dado Con el lanzallamas Desde el corto pino, tío No me han dado Antes ademas Tío Me han dado O Paco No me han dado No me han dado Te compañía Mi No pudieron ni coger el arma Para ya boca hacia Rodoño De nivel 21 Todo lo que se ha matado aquí no sueltan nada, perros Pueñado duro nivel 21 Eh Manu coge tu la esta ¿Las que? La mierda esta Ah vale, o que la coges No, que la coges, el guillo la cojo yo, no te preocupes Dame, sueltala, sueltala Yo la cojo Mi pistola por lo menos es media buena, puedo ir con ella Viene otro más a la derecha eh Que me dan, que me dan, mata a ese hijo de puta de la derecha Que me dan, mata a ese hijo de puta de la derecha Eh 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 Me cago en la puta Me cago en la puta Me voy a morir, me voy Por aquí, por aquí te vale Que cabrón Y yo no sueltan nada interesante Vienen más enemigos ahí arriba Hostia, encima con escudo, yo me voy para catar Hostia, tío, no paro de recibir Hostia, rollo, rollo ¿Qué pasa? ¿Qué? Eh, aquí, aquí, arriba ya tenéis para coger munición Pon aquí la esta, además Voy, voy Que este maletín pesa más que la hostia Que está lleno de dinero, hostia Bueno, no es un maletín exactamente, pero bueno Que es falso, no lo llevo ni por el asa Si Si, porque yo no A mi no se me ve que la lleve por el asa Digo, te hablamos de vivir, tío La hostia, que bien encaja, tío Oh, gracias, gracias por haberlo Dime Go, go, go Go, 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 guys Ese cuadro de Chloe Buah, esta parte, tío Dejámoslo Habéis recogido munición, cabrones Bien Esta es la última, ya Probando, probando Bien, ya voy a tener electricidad ¿Y ese gilipollas quién es? ¿Quién es ese gilipollas? Va a oscurecer mucho y muy rápido No puedo enviar la electricidad a la base A menos que lo reinicie Así que, va a estar todo apagado un minuto La hostia Han cogido los mejores generadores que hay Imagino que alguien del gobierno Apreció algo con Sandy Porque estos mamones pueden aguantar Que no se ve Va a costar retocarlos, pero Digo a la suerte Cositos haciendo ejercicio A ver Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo Jajaja Como si sirviera de algo, tío Mierda Estoy siempre aquí debajo ahora Ostia, zona de nueva reaparición Acojonarse Por aquí abajo dice Por aquí abajo dice Y la salió toda la rueda Hehehe 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 Será gilipollas Se nos pone a tiro Muerto Perraco Y me la juego Y me la juego Y me la juego Me la juego, a coger lo que hubiera eso Si fueran granada o lo que sea, me la juego Los escudos, matarme los escudos Que no vengan a por mi Míralo Cuanto antes lo digo Cuanto antes lo digo Cuanto antes lo digo Para, para, voy a faltar Cositos del jodo suyo Joder puta, tiene que ir cerrado Voy, 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 aguanta Ostia, te has soltado hasta algo bueno Ya está, ha muerto Ya está, ha muerto Vienen por aquí ahora, cuidado eh Vale, vale, es que ha soltado algo Vale, vale, es que ha soltado algo Ya lo cogerás Guzzi, ya lo cogerás Ya lo cogerás Es igual, creo que después se me olvida Un gorro genial He cogido un gorro genial He cogido un gorro genial A ver, te echo una manita Granada Supresión, supresión Recarga tú No, no, no Muerto No tenemos a nadie más Uy, fuego Que le gusta quemarse a la gente Cuidado, que voy ardiendo Mira, mira, estoy que quemo No, no A ver, maricona Que vienen para allá abajo ahora, ¿no? Ahora viene el boss Copa más, granadita para el boss Coño, no la puedo tirar bien para abajo Ahí, ahora Pin, pin Granadita para abajo Ahí, ahí, mientras que disparame a vosotros Está de pronto más ¡Hostia! Que me lo he visto yo Yo creía que era este osito Que tengo aquí uno de escudo Otro, otro de escudo ¡Aaah! Para vosotros Mierda que viene otro Que viene otro con escudo ¡Aaah! ¿Quién coño me ha dado ahora? ¡Ah! Vale, tenemos uno de escudo detrás Coño, osito ¿Cómo ha pasado de ti el de escudo, tío? ¡Revienta, hijo de puta! ¡Boom! Puede muerto al lado tuya ¡Boom! ¡Boom! Dime Madre mía, tío Mira Me sirvan las alas El fuego por encima mía Y yo que estoy viviendo al Manuel Pues toma, ya vuelto a morir Por... Por arder ¡Hostia! Osito, osito Solo quedas tú, osito ¡Reanímame! He intentado salir de ese puto bullicio que había ahí Y me cago en la mano ¡Hostia, que viene el grande, que viene el grande! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Corre, huye! No, si eso es lo que pensabas, eh Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ha murido Nada, no me suelta nada amarillo este cabrón A mí me suelto una A mí tres cosas azules Anda, mira, un SSRS Un rifle nuevo Está bien 7000 y pico de daño ¿Cuánto cabe? Últimas palabras ¡Pura, maricón! ¡Voy! Escopeta de 47000 Esto es una mierda Mira, he cogido una RPK Otra mierda Mira, una RPK de 1300 Ostras, una RPK de 7000 de daño, la RPK de esta, tío Del mercado negro Mira, he cogido otro del mercado negro, tío ¡Uff! ¡Uff! 1600, 1300, o sea, peores, tío Son peores ¡Uff! Estas bolideras, tío No dan mucho objeto amarillo, ¿no? No, ni uno me dieron, no Es que se le va a botar, tío Si te lo llevan casi siempre Aunque no creas, porque lo amarillo tampoco es que sea muy bueno Sí, ¿no? Lo que tengo de amarillo me baja de todas las cosas, así que Buah Pero lo bueno es que te den talentos la ropa amarilla Claro Pero da igual, si te bajan 10.000 de salud, tío No te da pa' nada los talentos de mierda ¡Ea! ¿Se acabó la misión? ¿Qué más quieres, tío? Ah, muy bien Pues nada, me vuelvo a la base Para ver la cinemática ¿Cuántas se quedan, pero se ve? Poquitas, ¿no? Mmm... Teniendo en cuenta que solo había hecho la primera del médico contigo Y ahora acabamos de hacer 3 Una del médico, una de esta, de Luz Y la primera de seguridad Me quedan todas, prácticamente Que no me cuentes tu vida, ¿qué contas te quedan? Un montón Bueno, ahora ¿Te gusta más la respuesta? Un montón ¿Cuánto estás al perro, josito? ¿Mmm? ¿Cuánto estás al perro, ya? Mmm Estampado, no sé Ya se ha ido para abajo el perro de los jones El perro está estampado en la ventana El perro tendría que aparecer aquí, ¿no? Y con el muñeco de osito Jajajajaja Vaya pedazo de frey que caen, tío De vez en cuando, macho Si, está aquí conmigo, ¿verdad? Si ¿Ovita? Claro, R ha persiguió contigo y ha pegado unos bajados de frame Ya, ahora soy yo que tal Te está comiendo todos los posibles No será tu PC que lo tienes petado de porno? Podría ser, podría ser Bueno, vamos a hablar con el tío Mira, no soy un tío sensiblero, pero me ha salvado la vida así que gracias Aunque seguro que quieres más que las gracias por salvarme el pellejo Como limpiar este nido de heces Así se las gasta el gobierno, ya veo Me alegro de que aún su autoexigencia es tal que hasta una cucaracha podría tener un cargo ¿Quieres calidad? Te vas a lo privado, eso aprendí en Basora La ciudad no se puede alimentar de pedos y buenas intenciones, electricidad, agua Y todo eso, no sois los primeros en intentarlo Escuché que otros como tú desaparecieron cuando todo se fue a la mierda Tengo mis teorías al respecto Me explico, cuando estés dando vueltas por la ciudad Usmea, a ver qué ves Si los ha jodido el virus O esos cafres A lo mejor esta ciudad podrida se abrió y los devoró No me extrañaría No sería raro Esta ciudad me quitó a mi esposa El milagro es que yo aún viva Dicen que un pesimista es un romántico frustrado Del que se inventó eso era subnormal Venga, a ver qué averiguas Ya te diré por dónde empezar Espero que la ciudad no te devore a ti también ¿Ves? 550 de experiencia No lo va Te veo luego Venga, a ver ¿De qué va? Es en plan... no sé cómo explicarte Es así... No sé, es en tercera persona así con... Bien Este nuevo instrumental podría darle la vuelta a la tortilla Bien hecho No sé, hay... 20 euros cuesta, creo El más bajo Es en plan... Vamos a ver Una etaria peligrosa ¿Cómo? Tipo 2 Anda, mira Algo así de ese estilo pero en tercera persona Pues miraré, a ver Bomba, bomba, nada, esto mierda Modo torreta, activo ascensor Modo torreta, alimento de la voz Terminada, la torreta disparada, la electrica Barrita energética Barrita energética Es un shooter MOBA De Epic ¿Es un MOBA? Sí ¿Es un tipo LOL o qué? Un tipo... Girls of War, así de ese estilo pero MOBA No Ah, vale Voy a poner este, para la zona oscura ¿Y tú jugas a LOL o qué? Yo no tío, eso no me gusta Es que el MOBA es tipo LOL Joder, que lento es para comprar cosas A mi el LOL ya... Como se ve y todo, ya no me llama tío Este es más... La verdad es que se te da genial, eh ¿Eh? No sé, tío Pfff Más shooter, ¿sabes? Sí Barrita energética Bueno, no sé dónde Pues mano, ¿tú irás tío? ¿A la misión chica o qué? Bueno, no sé si querés ir a la zona oscura un poquillo Si a nivel 1 ¿A tu nivel? Tienes que entrar a... Al nivel 30 con nosotros allí No sé cómo quieres, si quieres ir Yo, hombre, me quito por vosotros Ni vez, no me vas a dudar ni dos minutos, tío Todas el día que estamos tú y yo Y... Cogían a los tíos que damos disparos a matar Sí, pero coño Pero por lo menos iré subiendo Es que si no, tampoco estoy aquí igual No, no, es que te van a matar al momento, tío Porque están a nivel 31 Aquí cada vez que mueras Pierdes puntos No te puedes ni revivir ¿Pero pierdo puntos de qué? De suena a oscura Ahora, échate más, mona ¿Como tú antes, perro? Dejadí el castanear ¿Esto qué es? Nada, nada, mierda Vale, centro de agua Sala de control ¡No! Ya está el perro por ahí Mira A ver A ver, tengo 500 ¿Puedo coger algo? Todo perfecto No sé cómo darte las gracias Ya sé, te traeré un... Lo que tengo que conseguir, tío Es algo que me suba un poco por la habilidad Para la puta... El talento del arma mía, tío Y conseguir 30 puntos más Para comprarme la... El diseño de la AK, tío Amarillo Vale, ya tengo la sala médica al 50% ¿Cuánto cuesta el diseño eso? Este centro de asesoramiento en crisis es muy importante La salud física de la ciudad... Pero no es la AK-74 No es la AK-47 Pero tenemos que ocuparnos también del trauma mental A ver... Genial Pero da igual ¿Has visto lo que puedo conseguir de daño? Mira Vale A ver... ¿Dónde estaba? Acá, acá... Está entre 8452 y 9558 de daño Tengo solo 60 puntos aquí Vale Más los talentos que le puedo dar a la Dorio ahí